Bienvenidos a este videotutorial El motivo de este videotutorial es porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona exactamente el Photoshop Entonces vamos a empezar con unos pasos un poco básicos para que la gente vaya aprendiendo cosas Y a medida que se vaya aprendiendo pues iremos haciendo tutoriales más complejos En este caso vamos a aprender a retocar pelo, a recortar, perdón, vamos a recortarlo Y bueno, para ello vamos a abrir Photoshop Vale, cogeremos una imagen para poner de fondo, en este caso pondremos esta Vamos a archivo, a abrir Y aquí tenemos que coger, a ver, alguna de estas que tenga una imagen que tenga pelo, la bajáis de internet Vale, esta misma La separamos La cogemos y la arrastramos aquí Esta foto ya se puede cerrar Y para ello, ahora vamos a imagen No, perdón, edición Transformación libre Vamos a hacerla grande para que Bueno, para que se vea bien aquí, ¿no? En la foto esta Vale, le damos a Enter Y ahora tenemos de la medida que queremos, más o menos Vale, ahora le damos a Control-J para duplicar la imagen Ya la tenemos aquí La seleccionamos Vamos a Canales Y quitamos el canal rojo y el verde Vale, vemos que nos quedan blanco y negro Ahora vamos de arriba a Selección Gama de colores Veis que la imagen es tan negra y lo demás es tan blanco Lo blanco es lo que podremos recortar Y lo negro es lo que nos quedará Que es la imagen que es lo que nos interesa ¿No? Entonces, jugando con los valores de aquí ¿Veis? Así Se ve mejor el blanco Pero el negro, todo lo que queda en medio Los trocitos que quedan en medio de blanco No se borrarían Tenemos que mirar de ponerlo de una manera ¿Veis? Así todo esto En medio del pelo se puede borrar más o menos O sea, yo lo dejaría Una cosa así A 142 más o menos Vale Cogemos la goma de borrar Y empezamos Venga, vamos a borrar poco a poco Chum, 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 chum Venga Así poco a poco ¿Veis el pelo? Como se va borrando Así vas borrando por en medio Y los agujeritos Donde pudiera quedar blanco Pues Queda borrado completamente Del todo Esto es muy fácil en esta foto Porque es una foto Que tiene un fondo liso Esto ya Si lo queremos hacer en una foto Que el fondo no sea liso Es un poco más complejo Pasa que entonces Esto lo veremos más adelante En otro tutorial Pero de momento Vamos Para salir del paso Ya estamos bien así Mira Ahora vamos aquí En capas Donde pone RGB Le damos otra vez Vale La tenemos en color Vamos aquí Y deseleccionamos la capa Vale ¿Veis como ha quedado? Ha quedado bastante bien Una manera muy sencilla De borrar el pelo Ahora ya Si queréis retocar algo más A vosotros mismos Esto podéis ir a ajustes A niveles Y ya si la queréis oscurecer O aclarar Bueno Vosotros mismos ¿No? Eso ya Cosa vuestra Esto ya lo aprenderemos En otros tutoriales Pero bueno Que la podemos dejar Un poquitín mejor Para que pegue más Con el color de fondo Que es un color más apagadito ¿No? A lo mejor Vamos así Imagen Ajustes Con Tono Saturación Así con la saturación También podemos jugar Un poquito Para que no se vea Que canta demasiado Y con la iluminación Igual Entonces Una cosa así Podría estar bastante bien Bastante bien ¿No? Bueno Espero que El que no tenía ni idea De recortar fotos Con Photoshop Se haga hecho Un poco la idea De como se puede hacer En otro Video tutorial Veremos Para imágenes Más complicadas Es más entretenido Pero bueno Que todo se pueda hacer ¿Vale? Pues hasta la próxima Más